Número uno, el licenciado Gabriel Rolón. Buenos días, Rolón. Buen día. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Feliz de verlos tan contentos. Ya estaba allá abajo la energía. Ya abajo la energía. Un momento arriba después. Sí, ahora estamos tristes. Solo quedó el glitter de... Ahora es todo bajada. El glitter de Shofia quedó. Se lo pusieron con la modalidad del estornudo. Le estornudaron el glitter en sí. No, lo llamativo es que desde el principio, desde que arrancó la noche ya lo tuve así como si fuera a las 7 de la mañana. No me lo sé poner. Bueno, no, el problema. Modo retirado. Modo desayuno en IP. Sí, te fuiste a dormir y te amaneciste al día siguiente así con eso. Pero está muy bien eso. Está muy bien por un rato, como dice usted, Andy, un ratito ahora ya pasó. Porque a veces vos sabés que uno se queda con la idea de que la felicidad o el bienestar son la euforia. Uh, Rolón me mató. Y ahí tenemos un problema. Fatal es eso. Ahí tenemos un problema. Lo hablaba el otro día con un paciente que a este le venía peleando una cuestión de cierta bipolaridad donde a veces se va muy arriba. Y entonces... Todo lo que sube... No, no, pero es que me dice, además me dice, pero estoy bien, pero no estoy como antes. Digo, la idea es que no estés como antes. Dice, pero antes estabas como siempre bien. Digo, no estabas siempre bien. Estabas eufórico. Digo, y eso no es estar bien. La euforia es un más allá y el más allá siempre es patológico cuando se pasa de un límite. Digo, porque de ahí, como decías vos, Andy, lo que sube baja, ¿no? Y después el bajón es muy tremendo. Entonces, me encanta esto, que lo manejes de este modo. Nos vamos a dar permiso media hora. Hacemos esto. Listo. Estuvo bárbaro. Genial. Se parece mucho más a la felicidad que el estar todo el tiempo arriba. Está bien. Igual uno después recuerda lo que quiere, ¿no? Me quedé pensando en esto que dijiste recién. Y si lo haces en Instagram, parece que estás ahí al palo periódico. Bueno, una fiesta loca. Nadie hace el vivo cuando llegas a tu casa con la fisura. Totalmente. Ves solo eso. Es que ese, el de la historia de Instagram, es el chabón que recuerda cuando estaba supuestamente feliz y en realidad estaba eufórico. Digo, uno recuerda lo que quiere. La parte en la que estabas abajo, la parte en la que estabas hecho mierda, la parte en la que te fuiste quedando solo. Todo eso no te lo acordás. Claro, porque en realidad uno tiene una memoria un poco selectiva en ese sentido. ¿Por qué? Porque vos no querés recordar el costo de ciertas cosas. Entonces vos decís, che, qué lindo. A mí me gusta. Me junto con los amigos. Me tomo unos vinos. No sabés qué hacer. Lo que no recordás es que te traen a tu casa, que te tienen que entrar, que vomitaste a la noche. Porque, flaco, no es tanto. Vos decís que Instagram es como, es comprar con tarjeta y no es la de la cuenta que te llega después. Es solo la parte de tomar una tarjeta, me sale gratis. Claro. Me compré esto, me compré lo otro. Después te llega la tarjeta y no sabés cómo pagarlo. No estuvo bien, decís. No, pero es que no es Instagram, perdón. No, es tu pasado. Es como vos recordás las cosas que hiciste, las cosas que viste, me parece. Sí, claro. A veces es... Más allá de que las publiques o no, no importa. Pensá, esto se da mucho en las rupturas de pareja. Viste que las rupturas de pareja tienen una memoria selectiva que alterna. Claro. Y cuando recién te estás separando, todo lo que te viene es lo malo, si sos vos el que toma la decisión. Claro. Y si no sos vos el que toma la decisión, todo lo que te viene es lo bueno. Entonces uno piensa, mirá lo que... Dejé de padecer esto, 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 esto. Y el otro dice, me dejó ahora... ¿Y qué pasó de aquellos momentos que vivimos juntos? ¿Qué va a ser de mí ahora? Claro. Y después con el tiempo, por lo general, esto empieza a equilibrarse de la manera contraria. El que decía, mirá lo que me saqué de encima de todo, a veces dice, pero a veces es extraño. ¿Vos sabés que a veces es extraño esto o aquello? Al final no encontré a nadie que me bancara como me bancaba ella. O el veterro arrepentido. Claro, claro, claro. Pero cierta vez, hace muchísimos años, con un paciente trabajaba el tema, porque se había separado de una relación que podríamos tildar hoy de una relación violenta. ¿Sí? Donde la violencia, en este caso, con sus actos, no hacia su persona, pero la ejercía su pareja, ¿no? Sí. Entonces la chica, no sé, se enojaba y rompía platos y se tiraba en el piso y le pegaba las cosas, ¿no? Entonces él se separó y después de unos meses me decía, ¿vos sabés de qué me acuerdo? Me dice, me acuerdo de esos momentos en que tomábamos mate a la mañana y conversábamos. Y yo le digo, y yo me acuerdo de aquella vez que agarró el cuadro y lo reventó contra la cocina. Y él me decía, bueno, bueno, sí, sí, pero yo me acuerdo qué. Y yo decía, yo me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo de eso. Entonces le digo, ¿sabés por qué? Le digo, te lo digo, por mí hace lo que quiera porque es tu vida. Le digo, pero vos no te separaste por el mate de la mañana y las conversaciones y las caminatas de la mano. Te separaste por lo otro. Entonces tenés que recordar todo para ver cómo le quiso. A usted no le pasó. Y yo le dije, no, pero tal cosa y le digo, sí, pero ¿y el psicólogo te recuerda eso? Sí, pero ¿te acordás de tal cosa? A mí tampoco, a mí tampoco. A mí me pasó al revés durante un tiempo que hablaba con el psicólogo. Yo me sentía como medio fuera de lugar en un montón de cosas. O sea, también en la pareja, porque era como una cuestión general que estaba afectando toda mi vida, en todos lados. Sentía como que no me encontré en ningún lado. Y yo le decía cosas malas de mi pareja y él me decía, bueno, sí, también. La que me encontré el otro día. Digo, no, pero después me dice que no sé qué y no sé qué y me rompe la bola con esto. Sí, bueno, y también. Y era lo mismo que dijiste vos, pero la inversa. Pero es que ocurre. Bueno. Pero ¿por qué nos pasa eso? A mí también me ocurrió. ¿Qué te ocurrió? No, no digo con una paciente. ¡Ah! ¿Te comiste la magia? ¡Ah! Con la paciente con la que sabías. Muy atento a... No, no, no. ¿Cómo me pasó? No, no, no. Quiero decir esto que dice Harry. Una mujer que me dijo en un momento de separación, muy angustiada y llorando, me dijo al final, 20 años de mi vida para nada. ¿No? Porque se separó. Y entonces le dije, ¿cómo para nada? Digo, vos no me dijiste que te pudiste recibir porque tenías al lado un tipo que se encargó, que te ayudó, que dijo, relájate con los chicos, yo hago esto. El día que murió tu mamá no me dijiste, menos mal que está mi marido al lado. Le marqué un montón de cosas y le digo, ¿cómo para nada? No hay que jugar las cosas solo por el final. Claro. Si no, si no también... Porque si no la vida es para nada. Si no decís, ¿para qué fui fiel mi pareja anterior si después me separé? Hubiera hecho cualquiera. Bueno, pero eso te pasa si la fidelidad es para el otro. ¿O sí? ¿O sí? A mí nunca me pasó. ¿O sí? Y alguna vez me ha pasado. Uh, es terrible porque claro, termina y decís, ¿para qué? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Para mí. Porque el problema es cuando la fidelidad se ejerce para el otro. Sí, pero no te separaste, al final hubieras hecho cualquiera. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay una idea, dando vuelta, Andy. Que es que el que hace bien las cosas cuando ocurre algo conflictivo o eso, el que hace bien las cosas es el salam, el gil, el tonto. Al final, viste, fuiste fiel toda la vida y te terminaron cagando. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Por pelotudo. Claro. O vos dijiste, vos nunca tocaste un mango y al final, viste, el tipo tan fiel que le da usted chorió todo. Entonces, parece ser que el que hace bien las cosas es un estúpido. Y yo creo que habría que revertirlo. Yo tengo una analogía a eso. Me gusta eso que deciste, una analogía que es, cuando voy por Panamericana. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los ejemplos? Digo, no. Este ejemplo es muy bueno. Bueno, no saber qué está haciendo por Panamericana. Andy, me suena que este es bueno, dale. Acá, el que habla se expone y lo demás, este me gustó, este no sé. No, mentira. Voy por Panamericana. Sí, sí. Este ejemplo es muy bueno. Es muy bueno, ya lo veo venir bueno. El otro lo dudé. Voy por Panamericana. Sí. Claro, y vos ves que está parado en el tránsito y está... No avanza, no avanza. Y vos ves que en la banquina, cual no se debe avanzar, ves que los autos son así... Entonces vos decís, ¿pero qué soy, un pelotudo yo? ¿Que estoy esperando? Y después decís, no. Y después me da bronca y digo, este es un pelotudo, que se cree que nosotros no podemos ir por la banquina, cree que no lo vemos, ¿entendés lo que te digo? Tiene un permiso especial, no. Está haciendo las cosas mal, puede haber un accidente, si hay un auto que para, está este forro, porque me da bronca. Hasta puede trabar un ambulante. Y alimenta... Yo no escalo mucho, pero eso me da una bronca porque piensa que es vivo o viva. ¿Entendés? Sí. Está mal y es como, y pasan y vos decís, pero yo estoy acá como un idiota y estoy haciendo las cosas bien, ¿entendés? Entonces lo que te da bronca ahí es, ah, ¿no tiene costo? Yo no lo voy a hacer, pero quiero que tenga costo. Quiero que venga ahí un policía y le diga, venga, que le saque carné un mes, dos meses, un año, no me importa. Pero me da bronca que no tenga costo. ¿Por qué se habla de la impunidad de sí? Entonces te sentís un pelotudo. Aunque no lo sea, no lo hago, no me tiento, digo, ah, yo también me voy a ir. Pero sí me siento un pelotudo cuando no hay costo. Y eso es un poco la impunidad, cuando pagás las cosas y ves que las chorean, cuando un montón de veces se les hace en falta. Sí, claro. O por supuesto que ocurre, y está esa tentación, a veces desde los demás, vos venís con alguien y esa persona te dice, anda por la banquina. ¿No ves que van todos? ¿Qué sos vos? Dale. No quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque dice que por ahí no se puede. Entonces esta idea de que la gente... Pero hay momentos... Y a veces te agarramos mismo. Y al final yo hace una hora que estoy acá y por acá pasa todo el mundo. Claro, ya hubiera llegado. Te abro. Igual que rara que es la autopercepción de cada uno. A mí me causa gracia, en tu caso sé que es verdad lo que decís, porque hemos compartido Panamericanas y sé que no te mandas por la banquina. Pero siempre con el que charlas es el que se queja de los que van por la banquina. ¿Viste que nunca charlas con el que va por la banquina? O sea, nunca charlas con alguien que te dice, yo voy por la banquina y me chupo un huevo. Sí, eso es cierto. En general siempre charlas con el que hace las cosas bien, con el que hace las cosas malo, o no te lo dice, o no te lo cruzas nunca, no sé. Sofía me quiere felicitar por el ejemplo. No, no, yo decía que en realidad creo que las relaciones en realidad tienen otra lógica, porque una cosa es lo que vos haces en una autopista en donde vos con tu accionario perjudicás a una sociedad, otra cosa es cuando vos perjudicás directamente a alguien que querés. Y no entiendes. No, porque me parece que vos dijiste el ejemplo de Panamericana, hablando de las infidelidades o de las relaciones y de las cosas que hacen una cosa sin costo, con costo. No, fue para otro lado, dijo que el ejemplo de las relaciones no había sido tan bueno, pero que tenía un ejemplo de cómo hacemos cosas. ¿Pero el paralelismo de la Panamericana con qué? Me gusta que traten de interpretarme y entenderme, porque no es fácil. Yo lo que creo es que tienen que ver tanto los dos ejemplos, Tanto el de la Panamericana como el de las parejas Con tu relación con el deber O sea, las cosas que haces porque tenés que hacerlas O las cosas que haces porque a vos te hacen bien O las cosas que haces porque a los demás les hacen bien O sea, ¿por qué no te metés por la banquina? Porque Rolón decía Porque yo dije Porque está prohibido Cuando vos te separás Y tuviste 5 años, te separaste Decís, ¿qué al pedo que fuiste? Lo hubiera hecho toda la vez Me gustó alguien, no hice nada Para hacer las cosas bien Entonces Rolón dice Está bueno hacer las cosas bien Claro, porque las actitudes son para uno No para el otro, Andy Las actitudes hablan de uno Ahora si te separás Porque te cagaron Y te das cuenta Y al final decís Ah, me re cagaste Y yo como un boludo fui fiel 5 años Ahí queda bronca Claro, pero no debería No, ahí tienes que acostarte con hablar O una amiga No seas así, Harry ¿Funciona así? Igual es bueno No, no, no Hay gente que asiente desde las sombras Pero yo creo que hay que resistir Cobarde, Zucca La tentación Estoy felicitando la intervención Zucca hay cámara, la gente te ve No seas boludo La radio que ve, Zucca Felicito a Harry por esa acotación Gracias Está muy bien Lo que pasa es que Usando una metáfora cinematográfica Es muy difícil resistir la tentación del lado oscuro de la fuerza Porque nos recorre a todos Entonces vos decís Ah, claro Yo soy un salame porque me engañaron Entonces yo creo que lo importante En este tipo de cosas Tiene que ver con que Tus actitudes hablan de quien sos vos No te garantizan nada Lo único que te garantizan Es que vos vas a mirar para adentro Y vas a estar tranquilo Si vos decís Bueno, mira Al final me fueron infiel Y yo toda la vida Y todo lo que resistí Y todo Cuando vos te bajás de ese camino Vos decís Bueno, ¿cómo transite yo esta relación? O sea, que esto se haya terminado Tiene que ver con cosas que yo hice mal O sea, hay algo que En lo que yo no actúe Como creí que debía actuar Porque si es así Te quedás con dolor Pero con tranquilidad Acerca de vos mismo Claro Quiero hacer una intervención De... El amor es así Una revista que está empezando Me gustaría que le preguntemos a Rolón Preguntas sobre el amor ¿Sí? Que Rolón sabe mucho de eso Es una eminencia en eso Entonces me gustaría compartir esto Por ejemplo ¿Cómo sé Si es un amor verdadero? ¿Cómo sé Viste que estás en una relación Y decís Esto va Está bien Me pasa algo No me termino de dar cuenta ¿Cómo hago? En primer lugar El amor nunca es verdadero Chao, Rolón No se puede No, me creo que no Bueno Bueno Se puede arrancar así El amor Es una Una mezcla de ilusión ¿Construcción? Sí, claro Se construye Por eso Entonces el amor se va construyendo En principio Hay como una gran ilusión ¿Sí? Y una ilusión es un trastorno De la percepción ¿Sí? Ya me gusta Ya lo ve todo maravilloso Uno dice Claro Empezaste a salir con alguien Es tan divino Qué divino Qué bueno Yo no sé cómo está conmigo Porque te juro Entonces uno empieza por ese lado El amor es una droga Rolón A mí una amiga me dijo una frase De alguna manera No, porque eres muy culto Y casi yo Y sabe todo Entonces me dijo No sé qué Uy, dije Sí, dentro de seis años Le decís Dejate de leer Y agarrá eso Nada, además Con dos chicles de bazocas Lo sorprendió Viste Cuando estás enamorada Te sorprendés con eso ¿Entendés? Sí, te acordás Claro Pero bueno Estás confundido Y te dicen Porque Sócrates Y Claro No, no Pero bueno Entonces vos cuando estás ahí Es decir Qué es lo que Justamente Está muy bien lo que dice Ronnie ¿No? Bueno, qué construí en este vínculo Ahí es donde Vamos a empezar a decir Bueno, lo que yo construí Es verdadero Entonces El amor Como dos personas se conocen ¿Sí? Se abre como si fuera un espacio común Como te acordás En los diagramas De Ben de matemática La intersección Intersección entre A y B Sí, exactamente Dos cintos grandes Y se encuentran en la mitad Matemática moderna Entonces Hay un espacio de intersección Donde cada uno Vuelca algo Pero no basta con eso Para que haya un amor Tiene que ver algo Que no es ni de A ni de B El amor ¿Sabés cuándo? Se asemeja a algo verdadero Cuando El amor tiene una entidad Es decir Cuando vos perdés Esa relación Perdiste algo Que no era ni tuyo Ni de tu pareja Que no puede vivir Ni en vos Ni en ella Había como Se había como creado Una emoción Que no vas a reencontrar nunca Por eso es el error De quien va A la pareja que viene Tratando de reencontrar Lo que sentía en la anterior Me encanta Me encanta Me encanta Y está Está muy bueno Y además Hay un ejemplo quizá De 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 la termocracia Sí, que me lo manda por WhatsApp Que me gustaría Es termo Totalmente termo Termocracia Claudio Simonetti Solamente Viene de los griegos De termos Termos y tananos Y me manda un ejemplo Que está muy bien Que es el siguiente ¿Cuál es? Buen día Gaby ¿Cómo andás? Buen día ¿Cómo va mi amigo? El año pasado Hubo un suceso Que todo el mundo No yo Todo el mundo Creía que era La historia de amor perfecta El amor para toda la vida Lo adoptaron Lo criaron Creció Y un día lo echaron Cuando Messi se fue a Barcelona Dejó de existir el amor Para toda la vida No está mal Si bien es termo Y todo va a ese lado Tiene puesto una campera robada Hay algo que Hay algo que es verdad Más allá de la De la termosciencia Que maneja Es verdad que Damos por sentado algo Supongo que la analogía Es para una relación Y no da por sentado Si esto está bien Viste ya todo eso Se va a retirar acá Además ¿Quién va a pensar Que si es imposible Que lo echen? Imposible En el amor que sería Estos dos van a ser viejitos juntos Van a vivir toda la vida Era imposible pensar Que lo van a echar a Messi De Barcelona Y de hecho Él creo que también Creía que era imposible De hecho Cuando él llora En la conferencia de presencia Es porque realmente No puede querer estar ahí Diciendo chao me voy Esa despedida con Coscu Y Ibai Y chao me voy Y me fui Y claro Ibai lo recibió en el PSG Claro pero digo Entendés Está muy bien el ejemplo Y con Agüero Entonces digo Hay algo que es verdad Pero ¿Sabés qué? No todos los amores Merecen ser vividos Dice Rolón Pero además puede pasar ¿No? Pero claro Porque Un día pasa ¿Cuál es el problema? El primer problema Es creer Que el amor Tiene que ser para siempre Probablemente haya habido Un amor Muy profundo Entre los hinchas de Barcelona Y Messi Y Messi Y el Barcelona Un amor que se terminó Por algo Entonces cuando viene El fin De una cosa Esto es lo que yo te digo A veces tenemos La tentación De creer Que como algo se termina Entonces no valió la pena Y lo que uno tiene que evaluar Como en todos los vínculos Es el recorrido O sea ¿Qué pasó en el medio? ¿No? O sea ¿Qué se construyó? Bueno en el medio Ganaron no sé cuántas copas De todo ¿Todo valió la pena? Si hay amores Que son chotos Que no estuvo bueno Que se terminaron Pues igual Igual valió la pena De vivirlo O no todos No, no todos Si vos estuviste en un vínculo Con alguien que te ignoraba Que te engañaba Que no te reconocía Ni que hablar Si ejercía algún tipo De violencia Física o psíquica No valió No valió la pena No valió para nada Pero yo pregunto ¿Qué cosas creemos Que son amor Y no lo son? La pasión Por ejemplo El deseo Me dio vuelta El deseo Es como que me le pegaste En la cabeza Y me lo dejaste Claro Pero es así Claro El deseo Claramente Te confunde Y cuando vos estás Erotizado Crees que estás enamorado Muchas veces Lo que estás Es con alguien Que te gusta Sí Y que te mueve Y que te hace sentir cosas Si uno no puede amar Durante cinco minutos Te mueves o no muy fuerte No podés estar enamorado Cinco minutos de alguien No En el momento En el que estás regaliente Y explotando Y sentís como que te sale El te amo de adentro Y después ¿Te pasó? ¿No puede ser? Puede ser que te pase eso Pero eso no es el amor Porque el amor Como dijo Ronnie Es una construcción No tenés en cinco minutos Tiempo de construir un vínculo O sea El amor es Cuando se acaba La ilusión De que sos perfecto Cuando aparece La primera discrepancia Lo primero que hay que aceptar Del otro que no te gusta Ahí empezamos A construir el amor Claro ¿Sí? O sea Mientras estamos Apasionados Divinos No sabés Cómo la pasamos Charlamos Hacemos el amor Nos tomamos un trago Caminamos de la mano Todo eso es hermoso Y va sustentando un afecto Pero todavía no has demostrado nada No jugaste con nadie Te diría yo Siguiendo las mesas Fútboleras que le gustan a mi amigo Todos amistosos Sí, claro Los entrenamientos son divinos Pero no jugaste con nadie ¿No? Entonces cuando vos empezás a poner eso A prueba en la vida Sí, porque la vida tiene estas cosas Mirá Yo le estoy dando vuelta a algo que me Que me Una película Una idea Tengo una idea que me gusta mucho ¿No? Que tiene que ver con esto Cuando vos te enamoras con alguien Lo que haces es darle un poder al otro Sobre vos Eso es el amor Me gustó que dijiste Te enamoras con alguien No te enamoras de alguien Con alguien Sí, 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 claro Vos te enamoras Construís con alguien Sí Entonces lo que haces es Listo, toma Claro Tenés un poder sobre mí A partir de ahora Si vos te enojás yo me angustio Si vos me engañás yo sufro Es decir Me podés dañar Muy fácilmente Porque te doy ese poder para mí Es un poco los perros cuando muestran el cuello Por ejemplo Exactamente Y sabés Cuando creo yo que uno está enamorado Cuando renuncia a usar ese poder que tiene sobre el otro La persona que te ama Es la que tiene un poder enorme sobre vos Y no lo usa Es decir No te ama El que te ama No vale por lo que Por lo que te hace Por lo que te da Vale por lo que no te hace Y por lo que no te da Porque tenemos la idea de eso ¿No? Bueno, y vos que me das Y yo que obtengo No, no, no O sea, al contrario Yo te brindo un poder Para hacer un montón de cosas conmigo Y vos renunciás a ejercerlo Eso es el amor para mí Perdón Los que estamos en la mesa ¿No proyectamos? ¿Lo que dice con nuestras relaciones? Sí Dentro de la relación que uno está viviendo Claro, Rony Inmediatamente Imagínate que vos Supongo que le debe pasar al que está escuchando en ese momento todo O sea, si vos querés hacerlo mierda a Pablo Lo hace mierda en 10 minutos Y viceversa Por eso te digo Exacto O sea, inmediatamente no podía dejar de De analizar mi situación Pero lo que es terrible es cuando en las discusiones Y en los pasos de factura Alguien te factura eso Y te dice Yo podría haberte hecho mucho mal Y no te lo hice Bueno, ahí es cuando cede el momento del amor Porque también hay que pensar Que el amor es fluctuante Digo, hay un momento donde vos te sentís mal Y necesitas Le sacás un poco de amor al otro Para volcarlo sobre vos Sí Porque te dice Bueno, yo necesito Yo también valgo un poco de amor propio Entonces le quitás un poco Y en esos momentos Sobre todo si estás enojado Eso es donde aparecen estas cuestiones, Harry Pero a mí me parece interesante esta idea Porque imagínate Caterrón y vos Le habrás contado miles de cosas a Pablo Sí ¿Ok? Y muchas que te duelen Entonces si en medio de una discusión Él te dice No te confundas Yo no soy como tu hija ¡Ah! Eso, eso ¿No? No, no te espabilas Bueno, ves Hay muchas parejas que no hay vuelta atrás ¿Sabés que no? Es una frase Pero como decís vos Sacaste una frase del contrato Yo lo que digo es Y ahí la cagaste Vos podés decir Su pelotón Va, va, va Pero si sacaste una Y le pegaste Donde le duele Porque tenías eso Ahí No hay vuelta atrás, ¿no? Es antideportivo Mirá Muchos se separan por eso Se quiebra O deberían Algunos se quedan Desgraciadamente Pero Porque ese sí que es un contrato Es Fue una vez nada más Se me escapó una vez Bueno Pero Una te la puedo perdonar Ok Pero ojo Pero tenemos que charlarlo ¿Por qué? Porque si te la dejo pasar como si nada Vas a usar una segunda vez Y una tercera vez Y acá hay algo que es muy interesante Solamente de pensar Digo Y esto tiene que ver con los amores Que merecen ser vividos Sandy Que es Yo sé que vos tenés esto para decirme Yo no soy como tu vieja Y ¿Sabés qué? No me lo dijiste Entonces eso habla de que A un enojado Te controlás para no lastimarme Y eso quiere decir que me amás Cuando vos no controlás esto Y me decís Yo no soy como tu vieja ¿Sabés qué es lo que me estás diciendo? Que yo no te importo Que no te importa lastimarme Entonces ¿Sabés qué? O no me amás O guardate este amor Tremendo Sofía tiene Hace un montón Sí ¿Hasta qué punto los pensamientos Determinan el sentimiento? ¿Los pensamientos? Sí Bueno Le voy a explicar la pregunta Para los que no hay A veces pensando Digo De tanto que uno piensa cosas Eso termina Afectando el sentimiento Sí, claro ¿Sí? Por supuesto Porque a veces viste Que te lo pintan como canales separados Una cosa es lo que vos sentís Y otra cosa es lo que vos pensás Pero me parece que con el tiempo Yo no estoy de acuerdo Porque vos podés pensar Que me quiero enamorar de esta persona Me encanta, me encanta Te querés convencer y no te pasa Claro O al contrario Para mí no No, en el amor no existe El libre albedrío Sí, uno no se enamora De quien elige Che, como te decían En las viejas épocas Te decían Este te conviene Este no te conviene Sí Con este chico Esta chica no te conviene Mira lo que fuere ¿No? Bueno, uno no se enamora De quien le conviene Uno se enamora De alguien Que tiene algo Que tiene algo Algo que te sirve Algo que te golpea Algo ¿Qué es ese algo? Es algo que te pega Que inconscientemente Te pega en un lugar Literalmente eso Es algo que se parece A tu vieja Bueno, o a tu viejo O algo que viviste En la infancia Cuando aprendiste a amar Porque vos no naciste Sabiendo amar Vos aprendés a amar En un lugar Y empezás a incorporar Rasgos De lo que el amor es Por lo que pasa En tu casa ¿Sí? En tu barrio O en tu país Si querés ser más Entonces vos Viste cuando te dicen Y uno va En el resto del mundo Nadie salta Y cruza un subte Sin pagar ¿No? Y te dicen Y nosotros pasamos saltados ¿Por qué? Porque vivís en un lugar Que te enseñó Que eso se hace Sí, lo que decía El de la banquina Bueno, por ejemplo Y con el amor Pasa lo mismo Vos aprendiste De mirar A tus viejos A tus abuelos A tu familia Y construiste Y en ese formato Hay un rasgo Que te quedó como amor Por ahí tu viejo Alguna vez Te miró de un modo particular Y vos no lo sabés Pero en tu inconsciente quedó Y vos te enamoras de alguien En el que reencontrás Esa mirada ¿Sí? Aunque toda la infancia Haya sido una mierda Hay un momento En el que uno Hace una limpieza de eso Sí, o no Digo, o esa mirada Fue tremenda O te enamoras Esa mirada te angustió Y a vos ahora Te enamoran Y buscar esa mirada Exactamente Y te metes en relaciones patológicas Si me dejas meter Una cosa Ahí hay fila, flaco Ah, ok Hay fila, hay turnos Ahora justo que dieron Ese pie de Ah Escuché una vez Saltando dos turnos Que vos no elegís De quien te enamoras Como que vos te enamoras Pero hay gente Que siempre se termina Enamorando De las mismas personas Obvio Hay chance De cambiar Ese comportamiento Amatriz Sí Bueno, para eso Está el psicoanálisis Justamente Para eso está el análisis Para Claro, para decirte Escuchame A ver Vos no te das cuenta Que si los pones en fila A todos los tipos Con los que saliste Todos tienen este rasgo Ese es el rasgo Que te enamora Ese es el rasgo Entendí perfecto Que es cual No te hablan No te registran Te tratan Como si no valieras la pena Pero es amor eso Vos te enamoras De uno que te maltrata Sí, claro Es amor Podés enamorarte Tenés una manera patológica De amar Y eso es lo que hay que cambiar Hay que cambiarlo Que es decir Bueno, enamorate De otro modo Resistí la tentación De ese rasgo Te lleva a eso Andy Que es decir Bueno, a ver ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿por qué? Entonces Si vos llegaras Al núcleo Que es decir Bueno ¿Dónde aprendí yo Que no valgo nada? Y que Tengo que enamorarme De los que me hacen Sentir que no valgo nada Hay que desaprender eso Es terrible Exactamente Tiene una arma De doble filo Eso porque vos podés llegar Además estoy enamorado De alguien que no No me hace bien Y además encima Esto lo aprendí En mi casa De algo que tampoco Te va a hacer bien Revisar ahí Pero te va a hacer bien Superarlo, claro Es doloroso revisarlo No la vas a pasar bien No la vas a pasar bien Escuchame, Rolón Quiero preguntas breves Con respuestas breves Del amor Para salir del paso Que me gustan A ver Para salir del paso Voy a arrancar con Ana Winnie 25 años Está sola Es un montón 24 años Y si estoy sola Es un montón Y mi pregunta es ¿Cómo se hace Para ablandar un poco La coraza Una vez que se forma Por el desamor? Ah bueno Vos decís que Buena pregunta No, no vos O alguien No importa Alguien Una amiga Se ha quedado Digamos Asustada O asustado Digamos por un vínculo Es decir Armó una coraza Por desamor Es decir Le ocurrió algo Lo lastimaron Y ahora no quiere Revivir ese dolor ¿Sí? Bueno Entonces lo que vos Tenés que pensar Es que el amor Es una situación Siempre riesgosa ¿Sí? Quien no quiera correr Ningún riesgo No tiene derecho A enamorarse La posibilidad De que alguien De que sufras por amor Está siempre Porque el otro Te puede dejar de amar Porque te puede engañar Porque puede no funcionar Entonces lo que hay Que trabajar es esto La persona que hace eso ¿Qué hizo? Volcó Todo el amor Sobre sí misma Dice yo me protejo yo Ya está Yo no quiero que nadie Me lastime Entonces me encierro Y me guardo Todo el amor Para mí mismo Esto te va a hacer Sufrir mucho En el fondo ¿Sabés? ¿Por qué? Porque no podés Vivir de esta manera Porque necesitas Contactarte con otros Porque el reconocimiento Del otro Es muy importante También Porque necesitas Poder intercambiar Porque el ser humano No puede vivir En esa extrema soledad Que no quiere decir Que no puedas estar Sin pareja Vos podés elegir Una vida sin pareja Y relacionarte Con otros vínculos Claro, pero que no sea Por miedo Que no sea por miedo Por coraza Ese es el punto Ese es el tema El punto es ese Si es una elección Porque ¿Sabés qué? A esta altura De mi vida Suponete a alguien No tengo ganas De estar en pareja Tengo 68 años Viví toda mi vida Con alguien Si me gustaría salir Con alguien En casas separadas Pasarla Pero no tengo ganas De los desafíos De la convivencia Ahora a los 24 años Por lo general Eso huele más a miedo Se lo voy a mandar A mi amiga Gracias, Rolón ¿Tenés tu mail? Manda el recorte Sí, ¿por qué? Tu mail ¿Por qué? Ok, ok Mándáselo Escuchame Zuka A ver Hola, buen día Perros ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Nahuel Quería hacer una pregunta Al doctor Rolón Si es posible Amar En los recuerdos Sí A ver Qué peligroso Aferrarse Al pasado Licenciado Claro Por un Después van a decir Usurpación de título Claro Licenciado Por favor Pero A ver ¿Eso quiere decir Haber quedado melancolizado? Si es que estoy entendiendo La pregunta ¿Que me quedé amando Solo lo que Algo que solo son recuerdos? Es decir La persona ya se fue Yo me quedé Atrapado a su fantasma ¿Sí? Al fantasma De esa persona Que me habita Porque cuando amamos A alguien Construimos En nuestro interior Una imagen De esa persona Una imagen afantasmada Que nos recorre Y que nos permite Relacionarnos con esa persona Aun cuando esa persona No está Por eso uno puede decir ¿Sabes lo que te diría Mi viejo, no? ¿Por qué? Porque el fantasma De mi viejo me habita Sus palabras me habitan Y me recorren Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno Una relación no funciona No te queda más Que sacar el amor Que le volcabas a esa persona Porque esa persona no está No tenés como dárselo Entonces todo ese amor Se lo das a tu fantasma Se lo das a la imagen De ese otro que vivemos Pero eso no alimenta La desilusión Y la depresión Pero todo El dolor La angustia Y aparte que cualquier persona nueva Que entre en tu vida La comparás con eso Que es imposible Porque es como un gigante Monstruoso Exactamente Primero es difícil Porque tengo todo el amor ahí Y no tengo que darle a nadie Uno dice No, no me presentes a nadie Déjame, no quiero conocer a nadie Está obsesionado Y capturado por ese fantasma Entonces si la pregunta es Uno puede amar En los recuerdos Es decir, uno se puede quedar enamorado De un fantasma Del fantasma de alguien que se fue Sí, desgraciadamente se puede Se llama melancolía Y es una enfermedad Muy grave Y si encima esa persona no está más Quedó para siempre No podés competir Es complicado Perdón Andrés Antes de la pregunta ¿Me dejas meter una cosa muy chiquita? Porque es para un cibu no Te pido estar salteando la fila Permanentemente No, no, no Es para un cibu no ¿Un clavo saca otro clavo? ¿Eh? Porque tiene que ver con esa situación ¿Un clavo saca otro clavo? Solo cuando la madera era muy finita Gracias Es decir, cuando el amor era muy chiquito No valía la pena Claro ¿Qué quiso decir? Vos le pegás a... No escuchaste la respuesta No, sí Vos le pegás a un clavo Profundo Ni nada Porque si vos le pegás a un clavo Que está en un tronco De un metro de diámetro Sabés que hace el clavo Con el que le pegás Mete el otro más profundo Más profundo Termina una relación Y la persona empieza al día siguiente otra ¿Vos no le creés? ¿O puede ser la de la verdad? Había empezado el duelo mucho antes Listo, conocí a alguien Chao ¿No le creés? Puede ser que haya una relación Que se había duelado In situ ¿Sí? Que alguien diga Bueno, mira Yo me separé ya no enamorado ¿Sí? Cortázar decía Las cosas suelen durar Mucho más de lo que deberían ¿No? ¿En serio? ¿Oye, por este programa? No, 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 no Quiero decir Porque hay relaciones que sí Por ahí duraron 5 años más De lo que debían Eso pasa Entonces cuando vos te separás Vos decís Yo ya no amo nada de esto Ahora Pero estás ahí Pero cuando vos te separás De alguien por una ruptura Amando Es un error Es una locura Ponerte en un vínculo enseguida Claro ¿Sí? O sea, hay personas que hacen esto ¿No? Como no le gusta mojar Se saltan de un bote al otro Y sí Mi clavo saca otro cago Y el duelo es mojarse Bien Rolón, respuestas cortas Perguntas cortas Delfina tiene 23 años 25 ¿25 ya? Te felicito 25 años Está con un hombre mayor Pero que igual Todo bien Bueno Tengo dos preguntas No sé cuál elegí Pero A mí me pasa que mis padres Son grandes maestros En cosas buenas Y en cosas malas Cosas que yo no quiero repetir Entonces me pasa que a veces Por no querer repetir Ejemplos Ciertos modos de mi madre Me voy al otro extremo Y tampoco es sano eso Entonces es como que vivo Con el fantasma De que no quiero repetir Ciertas historias Pero por ahí por eso Me limito a mí misma ¿Te parece a tu padre Y a tu pareja? No, no Todo lo contrario También bueno Ahí hay algo En esto de querer No repetir No está mal Querer no repetir Cuando lo que uno vio No le gusta Eso habla también De que la relación De los padres Nos condiciona Fíjate como te ha condicionado Porque si yo quiero Todo lo contrario No es una lección libre Uno a veces repite O a veces busca lo contrario Pero siempre te condiciona Mi papá es un tipo divertido Arriba Usa abusos chiquitos Pero bueno Su relación Mis papás puntualmente No fue muy sana Entonces No tenés ganas Y me parece perfecto Y me parece perfecto Vos decís que a veces Como que Perdés cierta Naturalidad De comportamiento ¿No? Porque si bueno Por no hacer esto Que me sale Me voy a lo contrario ¿Sabes qué? Está muy bien Está muy bien Muchas veces Hay una palabra Que está Como muy mal aspectada ¿No? Dicen Vos te estás autocensurando Por supuesto Si no diría bestialidades Todo el tiempo Y haría crueldades Todo el tiempo Claro que me autocensuro ¿Pero somos todos los humanos Así de hacer maldades? Todos En la esencia En la esencia El ser humano maligna ¿Sí? O sea La bondad se aprende El amor se aprende La maldad viene con nosotros Entonces Me parece bárbaro Que si vos creciste En un ámbito Bueno, listo ¿Sabés qué? No puedo actuar De un modo Que me salga natural ¿Por qué? Porque si hago así Repito Y no me gusta Lo que repito Entonces me controlo Y me siento incómodo Sí ¿Hasta cuándo? Hasta que esto Se vuelva Un hábito De tu propia personalidad Bien Hasta que vos digas Mira Yo esto ya me relajo Porque sé que esto Que viví en mi casa Yo no lo voy a hacer Ya laburé mucho Para no hacerlo Acá estoy viendo El chat de YouTube Que nunca lo veo Acá en vivo Dice Kondú Kondú dice Mi viejo me tiene una frase Que era que uno Se enamora una sola vez En la vida Y pasa todo su tiempo Tratando de repetir eso Se me fue el chat Pero Hay muchos que dicen El amor es una sola vez El resto Y qué sé yo Uno se puede enamorar Varias veces Como el amor de su vida O es uno de verdad ¿Vos crees esto? Mirá Yo creo que es Uno solo el rasgo Que te enamora Uno o dos Que si querés mucho Es decir Cuando vos decís Mirá Sí Es cierto en algo Me enamoré de una persona Y repito Todo el tiempo La búsqueda de ese amor En otros Y por el mismo patrón Claro Pero de lo que enamoro No es de una persona Es de un patrón De un rasgo Entonces ese rasgo Es más Lo amo antes de mi primer novio O primera novia Lo amo desde que soy chiquito Desde que tengo 4 o 5 años Antes de conocerlos De mis primeros amores Entonces lo que voy a decir Bueno, este fue mi primer amor No, no fue tu primer amor Tu primer amor Fue tu viejo Tu vieja O quien haya cumplido ese rol ¿Sí? Para bien o para mal Entonces De ahí vos vas a tomar un rasgo Y después lo vas a volcar a alguien Es posible que el primero que O la primera persona Que entre en ese rango Diga Este fue mi gran amor Y ahora No, ahora no No, no, sí Puede haber Dos, tres, cuatro personas ¿Pero era el que más se parecía a eso? Puede ser el que más se parecía a eso Pero bueno Vos vas a ir buscando esto Y como vas a decir Y pero todos se parecen a él Sí, porque él se parecía a alguien Que no recordás Porque tenías 3, 4 años No era él o ella ¿Entendés? Pero bueno Pero cuál es el desafío justamente Es ver si ese rasgo es bueno Si vos decís Mirá, yo me enamoro de gente Que tiene una ternura Y por ahí te lleva Una ternura O una protección paterna Materna Y vos decís Yo me enamoro de gente Que no sé Necesito que me traten con ternura No lo toques ese rasgo Me encanta Claro Excepto que digas Tanta ternura Que no hay pasión Rolón Tanta ternura Que se lleva por delante el erotismo Porque el erotismo no es tierno El erotismo tiene algo de Perverso? No Sí Sí Exactamente Pero como un juego Hace sexo Violento También Pero como un juego Tiene un límite Es decir ¿Cuál es el límite Entre jugar A que Este Te vendo los ojos Por 5 minutos Porque por ahí no se erotiza A los dos A que yo te vende los ojos Te ate y te viole Hay un límite enorme Enorme Entre lo que es la perversión de verdad Y lo que es el juego perverso Que de vez en cuando En el erotismo Se permite un neurótico de a pie El consentimiento es el límite Obvio también Por supuesto Rolón Remar una relación Me acuerdo que lo hemos discutido con Gaudio Esto de No tiene que ser con esfuerzo el amor Fluye o no Y nosotros decíamos que no Vos podés remar una relación Porque la otra persona Al principio no quiere Pero de alguna forma fuiste Esto de La conquista La seducción O tratar de Te parece artificial O está bien Es parte del juego Es bueno mirá Es parte del juego amoroso Te quiero vender esto Al principio te dice No, no, pero mira Es buenísimo Ah, mira Punto Es un juego amoroso O está bien Me parece que está bien Incluso dentro de un vínculo Está bárbaro remar Todas las parejas Tienen momentos de crisis Y si vos te vas a ir corriendo A la primera crisis Es muy difícil Que sostengas una pareja Lo que sí es cierto Es que tampoco Uno puede vivir remando Es decir Hay un momento Donde uno tiene que admitir Que ya fue suficiente ¿Hasta cuál es el límite De uno decir Bueno, ya está Basta de remar esto Esto no va más No, hay que pelear hasta el final No, que era un mensaje Muy común En nuestros abuelos Para toda la vida Para toda la vida No, no, no te podés No, no, no te podés Vos te casás Dale La familia No, la familia Pensá en los chicos Pensá en los que digan Claro Me está destrozando esta familia O sea, se me está yendo Ni más ni menos Que la vida Que es tan breve Y yo voy a haber sufrido Por sostener algo Que me hacía mal Muy breve la vida Para estar en una relación Y pasarla como el orto ¿No va? No va Claro que no Sí tenés que saber Que en algún momento Todas las relaciones Pasan por momentos de crisis Está bueno saber No idealizar Pero si estás todo el día Amargado Todo el tiempo Estás peleando Viste a las relaciones Que todo el tiempo No va No, no, no Hay que irse Totalmente ¿Cuál sería la pregunta Para darme cuenta Que ya O sea Son demasiadas crisis ¿Cuál es el momento O qué me tengo que decir O qué me tengo que preguntar Para responderme Y darme cuenta Que no va más Mira, tiene que ver también Con un cierto Equilibrio ¿Qué quiero decir? Vos podés tener una crisis Pero justamente Una crisis es La pérdida de un equilibrio Y eso quiere decir crisis Es un momento donde Vos perdés un equilibrio Cuando vos te parás En un pie Para subir una escalera Estás en un momento de crisis Digo, tu cuerpo Está en un momento de crisis Si yo te toco Te hago Te caes Claro Si estás en un momento Buscando estabilidad Hasta que te volvés a apoyar ¿Ok? Psíquicamente es lo mismo Te pasan cosas que Por un rato Te desestabilizan Bueno Entonces hay que esperar Uno volver a apoyarse Vos podés decir Bueno, yo tengo que subir La escalera No puedo No pasar por ese momento De crisis Pero después me apoyo Y llega un destino Llega un lugar ¿Sabés cuándo? Demasiado Cuando vos decís Bueno, yo vivo en crisis Yo soy el chiquito Del karate Te quedas en una pata Cayéndome para todos lados A los 24 horas de mi día Vivimos en un país Donde todo el tiempo Es crisis Entonces digo No sé distinguir ¿Cuándo estoy aquí? Bueno, pero una cosa Es la crisis que te impone Una realidad social Por la que no podés Hacer demasiado Y otra cosa Es la crisis que te impone Vos cuando elegís a alguien Pero igual la crisis Esa social puede afectar Dentro de la relación De pareja Por supuesto Trabajo, dinero Y un montón de cosas Vos decís que tu pareja Vos decís Estoy como el orto Porque vivo en Argentina Esa pareja en Suiza Sobrevive O en realidad En Suiza No tendrías la excusa Para decir Un montón de problemas Cuando el amor Se mueren los planetas Se muere el amor Sí, para mí no Para mí un amor No sé si real Pero sólido Sobrevive a cualquier crisis económica No lo sé, Harry No lo sé Porque acordate Las series complementarias Vos que sos psicólogo ¿No? Es decir Que Freud decía Que uno está condicionado Básicamente por tres cosas Se llamaba series complementarias Su cuerpo Digamos El yo es un yo corporal O sea ¿Qué nos pasa? No es lo mismo sentirte bien que mal No es lo mismo estar enfermo Que estar sano Que eres distinto Te duele una muela No tenés ganas de andar seduciendo gente ¿Sí? La otra ¿Cuál es? La Tu historia personal Como decíamos recién Que te condiciona Para amar de determinada manera Para odiar a ciertas personas Lo que aprendiste de niño Exactamente Tu historia Y la tercera Tiene que ver Justamente Con la época O sea ¿Cómo impacta la época En cada sujeto? A lo mejor Una persona que tenía Una relación hermosa Se quedó sin trabajo No consigue trabajo Pierde el valor Sobre sí mismo Pierde el respeto Por sí mismo Y esto le contamina Toda su vida Incluso su amor ¿Sabes qué? No quiero estar más con nadie Te empiezo a agredir Empiezo a dejar de tener ganas De tener relaciones sexuales No quiero disfrutar de... O sea Te empezás a aislar En un mundo Donde a lo mejor Si no te pegaba eso Vos hubieras estado bien Bien Cierto es que hay personas Que desarrollan la capacidad De resistir más Esos impactos Y otros Tienen menos posibles Te quedaste con ganas de Rolón Gabriel Rolón presenta Palabra Plena Una obra teatral imperdible Hoy viernes Teatro Gran Rivadavia En Floresta Entradas por Sistema Full Ticket Y mañana sábado En Teatro Astengo De Rosario Que lindo te vas a Rosario Entradas por Sistema Tuentrada.com Y el domingo En el Municipal de San Nicolás Entradas en la Boletería Del Teatro Rolón volvió al Teatro Éxito total En todo el país Gracias Gaby Gracias amigo Te quedaste con las ganas Les quiero Un poquito si la verdad Mañana Rosario Y de paso 20 años juntos Sin duda Nuestra relación más larga Verdad